¡Ya! 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 ¿Cómo estamos? Aquí vamos, mira Para que vean, huevón, que todo esto es real huevón, nos vamos a entregar las invitaciones de los artistas, mira la hice yo mismo huevón, y a la chucucha con cheto madre, vámonos la hago paño, ¡vamos! y 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 la gente piensa al revés, piensa por no tener competencia más voy a ganar, al contrario entre menos competencia, menos industrial entre menos artistas que hayan más difícil para hacer para mí ¿cachabes? porque finalmente huevón me gustaría que hubieran diez, veinte artistas más así haciendo música todos los días, motivados y 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 Vamos, le hacemos la mano que tenemos Vamos, vamos La que dicen que es la 1, que es la que estamos probando La 1 Hola 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 Ok boot Ca Ho Hi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, suena la voz ¿Qué necesitas? Ojalá con el nervio Tenemos opciones para el nuevo juego El fondo de rosa Solamente el video Y las cadenas con las manos uniéndose ¿Cuál de los vuelos? El video Nada más, sin título, sin nada Para toda la familia ¿Había que ser vengan o no? Ah, no, si no ¿Cuándo puedo dejar esa guapa cambiando yo hermano? Mano, hay un espacio culiao Que es como de 2x2 Así que ahí lo voy a pelotar No, me gusta este No, hermano, después me salen Y ese es el lente, mira Hermano, eso le ha botido el agua, ¿no? Si, 2x2 Quiero que nos sigamos con un fuerte aplauso En este escenario Con ustedes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es una idea Esta es una idea ¿Qué pasa? Es una idea Ve mi amiga la pomba Monde con los rodeos Juena lista para el coma Ellos me lo menea Como una anaconda con las ¡Suscríbete al canal! Bien hermano, gracias, hola soy Chucky y este es mi primer whisky, recién hermano, a las 3 de la noche, no hermano contento hermano porque está la familia, está todo el género, están los raperos, andan a cachar raperos, acá en el mundo del dancehall, así que ahí para toda la gente sepa que el dancehall, el rap, el reggae, todo eso, black music, siempre ha sido uno, aquí estamos contentos hermano, no, show, la gente reacciona de manera, estáis para cagarlos y todo, estaba muy nervioso, esa es la dificultad, lo lograste con éxito, no hubo problema, me refrié, me refrié dos días antes hermano, que voy a dar puta la mala cueva, pero no importa, cosas que pasan acá que desde el oficio, lo bueno es que pudimos dar el show y quedó increíble, así que felicitaciones por este nuevo show que lograste, y eso pues, estamos en vivo, estamos en vivo para Casa de Ablandes, como está todo bien, así que, la gente está ahí, veniendo a calibre, así que eso pues Chucky, agradecerte y felicitarte por este concierto, éxito, Bombo Club, vamos que vamos, que esto está recién comenzando, así que, muchas gracias, esto fue una nota para Casa Parlantes, Dancehall Chile, Chucky, Chucky, Daddy, Flip, Chucky, 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 Chucky.